Cómo cambiar la fuente del reloj en la pantalla de bloqueo del iPhone. Hola, bienvenido. A continuación te explicamos cómo cambiar la fuente del reloj del fondo de pantalla de bloqueo de tu iPhone con un solo clic. Vamos allá. Para cambiar la fuente del reloj, abre ajustes, desplázate hacia abajo, toca fondo de pantalla, toca la primera página de la pantalla de bloqueo, toca el reloj, desplázate por las opciones de fuente y color y toca la fuente que quieras usar.